MISQUITO Soy Mirna Wood, vicepresidenta de MASTA, del Departamento de Gracias a Dios. MASTA es la máxima organización representativa del pueblo indígena MISQUITO. MISQUITO Forma parte de la nueva junta directiva electa en agosto del 2019. Eso significa que la junta que manejó la organización hace nueve años están fuera y nosotros somos nueva junta directiva con una nueva visión, con la proyección para el pueblo y para el territorio. La Mosquitia, un bello departamento de aproximadamente 150.000 habitantes, con seis municipios, Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna, Aguas, Huampusirpe, Puerto Lempira y Villera Morales. En la Mosquitia vive cuatro pueblos originarios, los hermanos Tahuasca, que viven en la zona de Huampusirpe, los hermanos Pech, en la reserva de la biosfera, los MISQUITO en su mayoría, en la costa tenemos a los hermanos afro-hondureños y los hermanos radinos que han ido a vivir en la Mosquitia. Algunos se han enamorado de exóticas MISQUITAS y están allá, casados con hijos, algunos por trabajo. Entonces tenemos una gama increíble de cultura. Los cuatro pueblos originarios conservamos nuestra propia lengua, nuestra artesanía, nuestra gastronomía, nuestras costumbres. Como pueblos originarios, que viven en el departamento de Gracias a Dios, estamos luchando por nuestros derechos. Nuestra forma de vida es pescar, ir al monte a cazar, sembrar en pequeñas escalas y no hay una fuente de trabajo. La única fuente de trabajo que hay es la pesca, el buceo, pero que lastimosamente nos ha traído desgracias una gran cantidad de buzos lisiados, enfermos, huérfanos, viudas. Es una carga social que tenemos a raíz del buceo. La Mosquitia es uno de los pulmones del mundo. Tenemos un legado arqueológico increíble, Ciudad Blanca, las Cuevas de Wisplini. Tenemos una biodiversidad inigualable, digno de conocer. Ven a visitar la Mosquitia. Tenemos nuestro propio corrido en el departamento de Gracias a Dios, un corrido hermosísimo, hecho por el profesor Modesto Maruelas y en paz, descanse. Gracias a Dios es la tierra guardada, es un canán de mi patria Honduras. Imploraremos a Dios que lo cuide y nos conserve un feliz porvenir. Un corrido hermosísimo que usted tiene que venir a escucharlo cantar aquí en la Mosquitia. Tenemos la traducción del himno nacional de Honduras en nuestra propia lengua, traducida por mi padre, profesor Smellingwood Ronas. Como verán, tenemos nuestra cultura viva, somos una cultura viva. Somos indígenas, tenemos nuestra artesanía. Mira, yo soy emprendedora. Mi trabajo es difundir mi cultura a través de la artesanía. Tenemos perfumes con nombres en misquitos. Puedes venir a la Mosquitia a visitar Mávita, la reserva de la Guarra Roja en el territorio Fismos, las aguas cristalinas de Mistú, ir a Huizplini a visitar las cuevas, ir a Ciudad Blanca a ver la ciudad arqueológica de Ciudad Blanca. La Mosquitia tiene riqueza cultural, la historia nuestra. Dicen que en 1625 la Mosquitia era protectora de inglés. El reino de la nación Mosquitia, esa es nuestra historia, la verdad. ¿Saben ustedes que era prohibido hablar misquito? Quisieron aniquilar nuestra lengua, pero no lo lograron. Yo soy una de las primeras maestras que me levantaron hasta porque yo tenía mi propio folleto en misquito hace 36 años. Daba clases en misquito y me suspendieron, ¿sí? Pero gracias a los hoy por hoy tenemos educación bilingüe en la Mosquitia. La lucha ha sido grande, pero se ha logrado, ¿verdad? Nosotros como misquitos, ¿para qué hablar de que hemos sido olvidados, marginados? Eso es historia, todo el mundo lo sabe. Necesitamos alternativas, propuestas claras, con desarrollo, bajo nuestra propia cosmovisión como pueblos indígenas. No nos interesa esas organizaciones que van por ahí, de que haciendo tallercitos, que consultorías, pero nada, proyectos reales nos llevan hacia la Mosquitia. Y lo único que hacen es drenar plata, hombre, en nuestros pueblos. Ya no queremos eso. Tenemos un hospital básico. 48 centros de salud desabastecidos. No hay medicamentos, no hay nada. Y ahora que llega la pandemia, nos encuentran, miren, desnudos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? Buscando culpables. Cuando los culpables hemos sido nosotros, los que por años ese hospital la estuvieron saqueando. Y gracias a la intervención del gobierno, se mira como medio hospital ahora. Sí, así es. En esta pandemia, ha sido trágico la situación, porque las autoridades no prepararon sala COVID, no prepararon sala de aislamiento, no había medicamentos, no había equipos de bioseguridad, no contrataron personal suficiente, médicos ni enfermeras. Cuatro meses tuvieron para preparar. Pero no lo hicimos. Entonces, llega el coronavirus, se da el primer caso y empiezan a correr. Lo complejo de todo esto es que, cuando se hace una prueba del virus, si no hay vuelo de fuerza aérea, esa prueba se queda en Puerto Lempira. Y cuando hay un vuelo de la fuerza aérea, se manda a Tegucigalpa. Hay un atraso de 15 a 20 días para que llegue el resultado. Y cuando llegue el resultado, este paciente ya se murió o ya se curó en casa. Porque lo que sí hemos hecho es decirle a nuestra gente que consuma los medicamentos, las raíces, las hojas de nuestro territorio para contrarrestar el coronavirus. Y nuestra gente está tomando medicamentos, las raíces, las hojas que tenemos allá, que gracias a Dios hay bastante. Y se están curando la mayoría en casa. Esa es una de nuestras realidades. Porque si esperamos que llegue oxígeno, adiós. Porque hasta que hay un vuelo de fuerza aérea llega. ¿Cuántos vuelos humanitarios se han hecho ahorita para llevar oxígeno? Sí hay. Gracias a Dios se han llevado. ¿Por qué no tenemos un banco de oxígeno en la Mosquitia? ¿Por qué no somos prioridad? Los habitantes de la Mosquitia. ¿Por qué no lo somos? Yo creo que sea en el momento de un 9 de agosto de los pueblos originarios decir levantémonos a romper los yugos, a romper la sumisión, a decir un basta ya al abuso a nuestros derechos, a las violaciones a nuestros derechos. Decir un basta ya que somos perseguidos, asesinados por reclamar nuestros derechos, por cuidar nuestro territorio. Es un legado que tenemos de nuestros ancestros y tenemos que cuidarlo. Ese es el momento. ¿Qué es lo que queremos nosotros como pueblos originarios? Fuentes de trabajo. Así es. El mesquito tiene que empoderarse de sus recursos y vivir de sus recursos. Estas ONG que llegan, los proyectos tienen que salir del pueblo bajo la necesidad de ese pueblo. No porque a usted se le antojo en una oficina va a llevar un proyecto inventado para allá, que al mesquito no le interesa ni cubre las necesidades del pueblo indígena. ¿Verdad? Que las instituciones del gobierno sean regidas por los hijos de la mosquitia indígenas, porque es un territorio indígena, no más imposiciones. Que este hospital de Puerto Lempira se eleve la categoría con todos los servicios en las especialidades que se necesita para atender estos 150.000 habitantes del territorio. Un banco de oxígeno. Los 48 centros de salud. Médicos, enfermeras. Y medicamentos que sean abastecidos. ¿Y sabe qué más hemos descubierto con esta pandemia? Que una carretera es una necesidad hacia la mosquitia. Tanto una carretera que una la Honduras de allá con la Honduras de acá. Y la carretera intermunicipal. Es una necesidad. Eso no es broma. Y vamos con todo a abrir esa carretera. Porque es una necesidad. Este 9 de agosto quiero decirle a usted, representante de pueblos indígenas, que pasan en un escritorio siendo figuras decorativas, que se levante y reclame el derecho a los pueblos indígenas. Es un derecho. Y que los tratados y convenios internacionales se implementen en los territorios, en los pueblos indígenas. Que van si la misquitú. Al misquitú va a cobalar el rey que va a aplica y a pío a balanza. Y a un indian va a cobalar el rey que va a aplica y a pío a balanza. Como indígenas, tenemos que levantarnos y unirnos a pelear por nuestros derechos y por nuestros territorios. ¿Quieres conocer la mosquitia? Ven. ¿Quieres saber más? Ven a la mosquitia. Los esperamos. Dios me los bendiga. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.